Adiós a ti mi amigo fiel Juntos pasamos la feliz niñez En estudiar y en juegos fue Que aprendimos a leer y aprendimos a querer Duro es morir amigo fiel Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Y hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó y aún me voy junto al creador Adiós papá reza por mí La oveja negra en la familia fui Por ti aprendí del bien y el mal Pero nunca lo entendí Y hoy es tarde para mí Adiós papá voy a morir Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó y aún me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó y aún me voy junto al creador Hasta el cielo nos vamos con rey Adiós Adiós María mi ilusión Cuánto te hice padecer por mí Te suplico tu perdón Y sabré que hoy al partir No me guardas más rencor A Dios María partiré Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Y las rosas por doquier Mis recuerdos llevarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó y aún me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó y aún me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó y aún me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me quedas sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser tinte? La amo y no la puedo conseguir Porque si quiero dar mi amor, pregunto a Dios Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestro amor Porque dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza Ella vive en la riqueza y yo en la riqueza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Continuamos Ya vas corriendo Triste y solitario Triste y solitario por la plaza Caminaba Caminaba Y recordaba A mi linda nena Que yo amaba Y tanto caminar Y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Triste y solitario Caminaba Triste y solitario Por la plaza Caminaba Caminaba Y recordaba A mi linda nena Que yo amaba Y tanto caminar Y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Y la vecina Más ella no me abrió 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos, Houston? Y este es de nuevo, yo te pego ¡Ah, sí! ¿A quién tratas de engañar, amor? Por favor, ya sé que este es el final ¡Muy bien! ¿A quién le importa dónde ir esta vez? Total, aquí voy a hacer igual, el adiós, el adiós Perdóname, es tan difícil, no me pidas que lo entienda, no, no puedes Discúlpame, pero no es tan fácil perderlo todo cuando una vida apenas empieza ¿A quién crees tú que no le da este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres mi amistad Perdóname, es tan difícil, no me pidas que lo entienda, no, no puedes Discúlpame, discúlpame, pero no es tan fácil perderlo todo cuando una vida apenas empieza ¿A quién crees tú que no le da este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres mi amistad 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 Vamos a verles a continuación otro tema, se llama Rosas Rojas El tiempo me enseñó El rojo es pasión Es fuego ardiente de felicidad Con rosas rocas yo Demostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi A diario te enviaré mil rosas De color Tu casa cubriré Me aceptarás con rosas rocas yo Demostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi Son mis rosas la pasión Que yo siento por ti Cada rosa roja Es un símbolo de amor Con rosas rocas yo Demostraré mi amor El dulce amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi El tiempo correrá Tal vez Mía serás Mía serás Mía serás Si yo te conquisté Mía serás Fue una rosa rocas yo Mía serás Mía serás Mía serás Mía serás Mía serás Mía serás Hay complacidos Gracias al tema de rosas rojas Para toda la gente hermosa Que tenemos esta noche Bienvenidos Esto que viene a continuación Se llama Me alejaré Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te di mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien que de quererte yo jamás me cansaré Pero la dicha que te mereces No puedo dártela y mejor me alejaré Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera Si te di mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien que de quererte yo jamás me cansaré Pero la dicha que te mereces No puedo dártela y mejor me alejaré Ay amor, adiós ¿Qué pasa? Polo, roo Adiós Listo El siguiente tema quiero que nos ayuden a cantarla Y las manitas arriba, que se vean esas manos arriba Es medianoche ya, el tiempo se me va Cómo se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es por qué Porque soy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 que el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti Cómo se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es por qué Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 que el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, solo, 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 ti Gracias Gracias por ese aplauso se llama esa pared Si pudiera Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso El mundo más hermoso, el mundo más hermoso, lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti Esa pared 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 Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía 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 ¡Gracias! 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 Te vas a poner como la vaca Como... ¡Bien mural! El Cherry Barrera Bésame la vaca, Rinaldo ¿No por qué se le pierde? Je, 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 je La Habana Roca Los Maveras ¿Y qué. Si, si. Os Maveras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 De nuevo el amanecer Me sorprende Solo en la cama otra vez Y me duele Que tú conmigo no estés de compañía ¡Suscríbete al canal! Y ya no vuelva a verte Porque sin verte Me muero ¡Suscríbete al canal! 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 Me mandé ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor Que te quiero y viviré yo siempre Amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de mí Amándote Y yo veo el sol brillar, mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 dobi, 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 Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor Escucho el viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Nada es nuevo, solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor Escucho el viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Nada es nuevo, solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad, felicidad 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 Se quedan en buenas manos Ya viene la fiera Tropical Panamá Muchas gracias Nosotros los despedimos por el día de hoy Muchas gracias En nombre de todos mis compañeros Jesús García Mario Cruz Miguel Rodríguez Martín Cavazos Luis Fernando Barrera Francisco Enrique Y la leyenda Ray Dalton Flores Jr. Esto es Grupo Topán Dígasela pasando bonito Muchas gracias Se quedan en buenas manos Gracias Gracias, gracias 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 De Reynaldo Flores Gracias 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 ¡Gracias por ver el video!